El juez penal de cuarto turno de Maldonado condenó a quien fue identificado por las iniciales P.A.S.C. a tres años y diez meses de prisión efectiva como autor de un delito de rapiña. Se trata de responsable del atraco perpetrado en la noche del lunes que fue informado en la pasada jornada en 11 noticias. Un intenso trabajo de investigadores del distrito 2 permitió la identificación del autor de la rapiña, que era buscado desde la misma noche del hecho. Los efectivos realizaron una inspección ocular de su casa, aunque en ese momento P.A.S.C. no se encontraba allí. El sujeto quedó requerido y fue atrapado en la capital del país por personal del grupo P.A.S.C. cuando se desplazaba junto a otra persona por la calle Hipólito Yrigoyen. Fue trasladado a Maldonado donde lo indagaron y finalmente compareció ante la justicia.